Toda persona tiene derecho a la protección de salud y debe ser garantizado por el Estado, así como lo marca el artículo 4º de la Constitución Mexicana y la Ley General de Salud. Sin embargo, en muchos casos, esta situación no es así. El servicio de salud debe cubrir la totalidad de los gastos médicos según sea el tratamiento de cada paciente desde medicamentos, estudios y valoraciones con especialistas. No se puede ejercer solamente de manera personal, sino que se requiere la coadyuvancia o la garantía del Estado y por lo tanto es un deber, es una obligación del Estado garantizar ese derecho humano. En casos clínicos leves la atención es óptima, pero cuando se trata de un cuadro de salud complejo, el desabasto de medicamentos y la falta de médicos especialistas obligan a los derechohabientes a cubrir con recursos propios sus tratamientos en servicios particulares. Básicamente ahorita lo van a mandar a Veracruz, ya que aquí creo que no tienen lo suficiente recursos para ese tipo. Por ejemplo, aquí es una operación, entonces no cuentan con ese recurso. Su atención hacia mi hija fue algo bueno porque inmediatamente la atendieron y todo en el trayecto de que ha estado aquí o de los días que ha estado aquí, todo siempre le han dado la atención. En casos cuando una persona no recibe el trato o la atención médica adecuada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede intervenir para respetar su derecho. Cuando ya acudieron y no los atendieron o cuando ya están ahí y no los atienden adecuadamente y entonces nosotros acudimos ante la instancia que se nos indica y hacemos las gestiones para que se les garantice el derecho que se está siendo vulnerado. La salud es uno de los derechos esenciales para garantizar la calidad de vida de los mexicanos, un rubro que se requiere de mayor inversión e innovación tecnológica para cumplir con la obligación de cubrir con el acceso a la salud de todos los mexicanos. Para Meganoticias, Ángel Veda.